En el anterior video aprendimos todo sobre la conjugación del verbo ser. Expliqué que en inglés el verbo to be corresponde a ser o estar y que en español el verbo ser se conjuga diferente y tiene diferente función que el verbo estar. Hoy vamos a aprender el verbo estar, E-S-T-A-L. El verbo estar es un verbo llamado copulativo como el verbo ser porque me une la frase con otra expresión. Es como si le faltara algo. Les voy a explicar por qué. Porque si yo digo Rafael está, me pregunto ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Está qué? ¿Está haciendo algo? ¿Está dormido? ¿Está qué? ¿Qué es lo que está pasando con ese sujeto? El verbo estar es un verbo copulativo que normalmente, generalmente, necesita el resto de la información. Vamos a empezar con esto. Si en la conjugación del presente yo digo yo estoy y lo digo así simplemente, probablemente no tendría sentido porque me falta el resto de la información. Yo estoy, yo estoy lugar, yo estoy en la casa. Yo estoy una acción. Yo estoy durmiendo, la acción. Un adjetivo, yo estoy enojada. Ahí está el adjetivo. También puedo decir estoy de viaje. Estamos a 18 de marzo. O sea, el verbo estar tiene varios usos, pero la conjugación no cambia. Lo que quiero decir es que el verbo estar necesita del resto de la información. Diferente al verbo correr. A ver, corrimos. Y yo me imagino que estaban en la calle o en alguna parte y corrieron. En cambio, estamos. ¿Estamos qué? ¿Ven? Entonces, esa es la complejidad del verbo estar. Está sonando el teléfono. Y la conjugación en presente quedaría así. Yo estoy, tú estás, vos en el voceo, vos estás, él o ella está, él está, ella está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos o ustedes están. Pregunta, ¿ustedes están aprendiendo ortografía conmigo? Fíjense, ¿están aprendiendo? ¿Qué le puse al lado? Un verbo en gerundio, ¿sí? Como si ustedes dijeran, estamos estudiando. Estamos haciendo ejercicio. Listo. Así se conjuga en presente el verbo estar. En el pasado o pretérito quedaría yo, estuve. Yo estuve haciendo ejercicio. Estuve enojada un rato, pero después me pasó. Entonces, ¿cómo queda el resto de conjugación? Yo estuve, tú estuviste, lo mismo que en el voceo, vos estuviste. Él o ella estuvo, él estuvo, ella estuvo. Nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis. Ellos o ustedes estuvieron. En el futuro, yo estaré. Por ejemplo, yo estaré esta tarde en la playa. Yo estaré. Tú estarás. Lo mismo que en el voceo, vos estarás. Él o ella estará. Él estará, ella estará. Nosotros estaremos. Vosotros estaréis. Ellos o ustedes estarán. Vamos con el copretérito, que es ese pasado incierto. Ese pasado que fue hace rato, probablemente, y ya no me acuerdo. O hace rato, pero ya pasó. Sí lo recuerdo, pero ya pasó. No pasó ahorita. No pasó hace poco. Pasó hace rato. Yo estaba. Yo estaba enojada. Ya no. Tú estabas. O vos estabas. Él o ella estaba. Usted estaba. Nosotros estábamos. Con tilde en la A de TA. Estábamos. Vosotros estabais. Ellos o ustedes estaban. Y vamos con el pospretérito, que es ese futuro condicional. Puede que pase, puede que no. Depende de la condición. ¿Cómo quedaría? Yo estaría. Por ejemplo, yo estaría en Chile. Me invitaran. Yo estaría. Estaría. Tú estarías. Lo mismo que en el voceo. Vos estarías. Él o ella o usted estaría. Nosotros estaríamos. Vosotros estaríais. Ellos o ustedes estarían. En el caso del subjuntivo, como lo expliqué en el video anterior con el verbo ser, yo siempre le pongo antes ojalá que. Pero puede ser que ojalá no sea la palabra, sino otra. Pero yo digo, ojalá que esté en la casa. Ojalá que Dana esté despierta. ¿Ven? Ojalá que esté. Ojalá que estés. Ojalá que ellos estén. Ojalá que yo esté. Aquí les dejo todo el subjuntivo del verbo estar. El gerundio, que no cambia. El gerundio es estando. Por ejemplo, estando sentados en el parque fue cuando ocurrió el robo. Digamos que es mal usado el estar en gerundio. Hay que saberlo utilizar. Pero lo que quiere decir es que hay una acción que se estaba desarrollando o que se está desarrollando. ¿Sí? Por eso es ando, endo. En el caso de estar, el gerundio queda estando. En el caso de yo, estando dormida fue cuando sentí que tembló. Es porque se está realizando una acción y otra. Hay que tener cuidado con el gerundio del verbo estar y saber utilizarlo. Pero es como una acción que se está desarrollando porque después o antes había otra acción. ¿Listo? Y en el imperativo, ¿qué es el de mandato? Por eso se llama imperativo, de imperio, de mandato. Vamos a dar la orden del verbo estar. Como el verbo estar es un atributo, un copulativo, necesita la información restante. Yo no voy a decir una orden para estar porque entonces diría, ¡eh, esté! Le falta el resto, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? ¡Eh, esté quieto! Coloquialmente decimos, ¡estése callado! Como, ¡se está callado! ¿Sí? Estése callado. Es como un enclítico ahí. También es válido decirlo, digamos. Pero acuérdense que en imperativo el verbo estar tiene que estar acompañado del resto de la información porque si no, no tiene sentido. A continuación les regalo una tabla completa de la conjugación del verbo estar. Déjenme en los comentarios si entendieron todo o si tienen dudas para resolverlo en un próximo video. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.